El cuerpo produce colesterol de manera natural pero, para las personas que padecen cardiopatías o tienen mayor riesgo de desarrollarlo, controlar su consumo total es un objetivo importarte mientras intentan mantener una dieta saludable. El colesterol proviene fundamentalmente de alimentos de origen animal y aceites de frutas tropicales, por lo tanto, restringir su consumo podría reducir la ingesta total. Las frutas y verduras frescas son bocadillos con bajo contenido de colesterol. Tenerlas preparados y al alcance es una manera fácil y práctica de acceder a un bocadillo. Evita comer coco en exceso, ya que es rico en grasas saturadas, y frutas enlatadas con almíbares espesos, que pueden contribuir a una ingesta calórica excesiva para tu dieta. Los productos lácteos descremados o sin grasa son un modo saludable de incluir calcio adicional en la dieta sin aumentar los niveles de colesterol. Si se los compara con las frutas o verduras, proporcionan saciedad con un gran contenido de proteínas. Por ejemplo, prueba combinar requesón descremado con duraznos enlatados sin azúcar, leche descremada con un plátano o yogur sin grasa con algunas vallas frescas. Gracias por ver el video.